Música Sígueme marcando el paso Que te aseguro que este es lo más sabroso Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba Tienes la clave, la clave, la clave Y acélérame el paso Pa' que tú eras lo que vas a empezar ¿Sabes cómo va? ¿Cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Mi pulata Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Mi pulata Esto se pone caliente Esto se va el apretado ¡Ay! Cuatro pasitos pa'l frente ¡Ay! Y un mereíto Un mereíto de la baile Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba Tienes la clave, la clave, la clave Que hay que meterle candela al carro ¡Ay! Para que tú eras lo que vas a empezar ¡Ay! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Bueno pa' gozar el pulata Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Ya, ya, ya3 Come on ¡Chachachachachach Chinese! ¡ Compretad Pastoral Pa' gozar ¡Ich werrrico! ¿Cómo va el pared Nach 1, muchachos? Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.